... Rafael Martínez y Jody Bernal a cantar Gol de Bullero. Buenas, hermanados. Bienvenido nuestro compañero de labores, Cruz. Rafael Martínez. Ah, perdón, hay que separarse de video. Caballero, ¿desde cuándo canta usted? Tengo cinco años cantando. Tiene cinco años cantando. ¿De qué parte viene? San Francisco de Llare. De San Francisco de Llare. ¿Y ese indumentario que usted tiene en su sombrero, eso es característico suyo o se lo regalaron acá? No, no, ese es personal. Es personal. ¿Y nada más que tiene cinco años cantando? Sí. ¿Quiere dedicarle esto a alguien? Sí, a todo el público joropero que nos apoya la música central. Ok, a la gente que le gusta el joropo, ¿no? Sí. Joropero. Música central. Perfecto. Eh, es el que le gusta música central, es el que apoyarlo. Ah, ya, 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 no tiene nada más que decir, señor. Eh, pero yo lo veo solo, ¿usted va a cantar el golpe de tu hierro solo, sí? No, 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 el arpa. ¿El arpa? Sí. Arpa, so camina, arpa. Venga, bien. Eh, 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 ¿y usted quién es? Johnny Bernal. ¿Qué? Johnny Bernal. ¿Y usted es el que toca el arpa, señor? Toca el arpa. Pero, pero, ¿usted no es como muy delgado para tomar cada vez de arpa? No, sí, está bien así. Ah, está bien así, bueno, señor. Si usted dice que toca el arpa, toca el arpa, pues. Ya va, un momentico. ¿Ustedes siempre andan juntos? Sí, siempre estamos todos juntos, siempre. Pues yo le voy a agradecer que todas las arepas no se las come a usted. Déjele también al muchacho, ¿ah? Está delgado. Estamos con una llave. Ah, ¿ustedes son una llave? Sí, sí, sí. ¿La llave, la dopla? ¿Inglesa? No. Bueno. Una llave, una dopla, una dopla. Ok. La dopla. Su tiempo empieza con el reloj de arena. La dopla. Ya ve. Ya ve. Cantando la conocí, la conocí, cantando me enamoré. Cantando la conocí, la conocí, cantando me enamoré. Tengo más de veinte años, que no la puedo ver. Tengo más de veinte años, que yo no la puedo ver. Yo lo pecho, estoy sospechando. Yo lo pecho, estoy sospechando. Que esta mujer creo que me está gustando. Yo lo pecho, yo lo sospechando. Yo lo pecho, estoy sospechando. Que esta mujer creo que me está gustando. Desde el día en que la vi, cielito mío, ya que me he desprendado. Desde el día en que la vi, amor querido, de ella que he desprendado. Que yo sigo enamorado. Desde el día en que la vi, que quede enamorado. Desde el día en que la vi. Tiempo. Tiempo. Jócares, jócares, jócares. Bueno. Jócares, 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 jócares. Jócares, 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 jócares. ¿Cómo es que se llama usted? ¿Cómo es que se llama usted? Johnny Hernado. Ah, Johnny Hernado, ok. Johnny, un poquito hacia atrás para que quedan los dos juntos. ¿Yo no he quedando para arriba abajo juntos? No. Son una dupla, una llave, una llave, una dupla. Deben quedar agotados ustedes después de cantar, ¿ah? O ese movimiento que tienen, ¿no? Chacalito. Usted y Juanga son como ellos dos. Rafael, para mí cantaste solo. Yo que veo dos arpas... Ya que veo dos arpas, dale comida a Johnny. Está muy flaco. Vamos a pedirle disculpas a la audiencia. En la próxima parte yo voy a traducir lo que quiso decir el chacalito. Sí, Rafael, para mí cantaste solo. Ya que veo dos arpas, nada, es que hay una. Una. Ah, ¿usted lo ve como un arpa? Ah, bueno. Yo creí que era el paral del arpa. Doña Gumercinda. Lo que pasa es que es profundo el contenido del texto del chacalito. Sí, filosófico. Una cosa, mañana tú vas a ver que explica el chiste, que es mamarrachada. Este... Chico, ¿tú estás seguro que tú tocas ese instrumento? Johnny, ¿sí? Sí, sí, de verdad, la toco. ¿Tú la tocas desde qué edad? Desde 14 años. Desde los 14 años, ¿y tiene como 18 usted? No, tengo ya 24 años ya. Ah, ¿tienes 10 años tocándola, no? Sí. ¿Y la misma arpa? No, varias arpas. ¿La has cambiado? ¿Esta es nueva? ¿Y la primera no la echa en menos? Sí, no, pero ya está, ya sé, soy viejita, ¿ves? Ah, bueno, ok, perfecto, vamos. Bueno, exacto. Este, bueno, la verdad, yo te voy a decir una cosa y me encanta la música tuyera. Pero es que es fabulosa, además es muy rica para bailarla, sobre todo. Sí, sí. Muy divina para bailarla. ¿Qué pasa, vale? La arpa no es igual, la arpa es vieja, lo que sea, pero yo la toco yo, la toco yo, la toco yo. Es como una letanía. Bueno, yo toco yo, yo toco la arpa. Este, chico, este programa acá ya está peor. Este, la verdad, mira, sin sabor, sin fuerza, le faltó energía. Hay que ponerle empeño a la cosa. Gracias. Usted, ya me quiero decir algo, Daniel. No, ya. De verdad, ustedes son una llave, una llave maravillosa. El problema es que no sabemos qué puerta abre. Precio. Eh, Johnny, ¿usted toca la arpa? Mira, yo toco la arpa, sí. ¿De qué edad, de qué edad? La arpa, hace ocho años. ¿Y cuánto tiempo tiene? Bueno, nueve, veinti, oye, tengo veintiuno, tengo veinticuatro, tengo diez años. Ah, ok. ¿Y es la misma arpa? No, no es la misma, la pintó que era una, que era azul, y luego la pinté, a las dos cuáles. Oiga, oiga. ¿Y qué opinan ustedes de la cosa? Bueno, les voy a decir algo, eso es demasiado difícil. Primero, nunca en mi vida, nunca en mi vida, me imaginé ver a Lequeco cantando. No, no, no. De verdad, no sé qué hizo usted con el arpa, o el arpa está desafinada, o usted no afinaría nunca, porque eso estaba en otro tono usted y el señor en otra cosa. Más bien, en vez de haber cantado, señor, hubiese hecho... Gracias, por favor, caballero, pase. El señor, la dupla, no la dupla, no, somos dos. ¿Usted va a quedar con él? ¿Usted va a quedar con él? Mira, pero... No, yo le sostengo el arpa. Pero mira, el más joven, ¿cómo van a hacer ese señor? No, no, los dos, porque ellos son una dupla, vamos, caballero. Vale, yo le sostengo el arpa, hermano, vaya. Párense ahí, párense ahí. Son una llave. Son una llave, no se van a parar. Hermana, esa es mi, hermana, esa es mi, chavo. Vamos, vamos. No me lances, no me lances. Ah, va él, va él. No, me lances a la maraca sola. Me va a lanzarme. Mi hermano, usted no tenía nada que hacer. No, no me lances, no me lances, chavo. Bueno, el jurado vota. Ahora te he hecho. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Se salvó! ¡Milagro! Minutos y estamos de vuelta con el precipicio de reforzamiento.